Lo que usted está diciendo es muy importante, para usted es sabido que usted es una de las mujeres que es referente en las redes sociales, también como otras empresarias, modelos que les ha ocurrido lo mismo y han dado su testimonio, y justamente por eso es que es importante que la historia de ustedes se conozca, porque muchas niñas guiadas tal vez por el bullying, el matoneo, las cosas que ocurren normal cuando uno es joven, quieren ir a hacer este tipo de prácticas milagrosas que después van a tener unos altos costos, tanto económicos como inclusive en la salud, que pueden llegar hasta la muerte. Por eso, Elizabeth, es importante lo que usted dice. ¿Qué les dice a estas jóvenes y a los hombres también, que de pronto están pensando en estos procedimientos? Dios mío, que por favor no se lo hagan, que por favor no atenten contra su salud. O sea, eso es como decir, estar aplicando veneno, vaya, aplique ese veneno y la gente va corriendo y se lo aplica. Eso es un veneno que sí o sí le pasa factura al cuerpo física y emocionalmente, porque no creas que eso afecta muchísimo. Yo de repente soy muy fuerte y como lo dije, igual que lo digo, a mí, yo soy mucho más que unas nalgas bonitas, entonces a mí de repente no me afecta tanto emocionalmente, pero a una persona que de repente a veces tiene vacíos emocionales, tiene muchas cosas por dentro que mejorar, pues imagínate ahora con un problema de esos tan grande, verse al espejo y verse destruido, verse una parte de su cuerpo destruida, y no solo destruida, sino pensar con qué me los saco, no tengo los recursos, no tengo los medios para hacerlo y llegar a pensar hasta en el suicidio, porque tengo muchas de las mujeres que me escriben que tienen esto en secreto, entonces me dicen, me duele mucho, hace dos años no tengo relaciones sexuales con mi esposo porque no sé qué decirle, yo he dicho siempre que mi cola es natural y ahora con qué le salgo a la gente, yo cómo afronto esto con mi familia, entonces me cogen a mí de psicóloga a preguntarme que cómo le cuentan a su familia que ellas cometieron ese error y que tienen biopolímeros, entonces, pues a las que ya lo tienen, a las que hemos sido víctimas, les digo que tengan mucha fuerza y mucha paciencia, que ellos con la ayuda de Dios vamos a lograr sacar este proyecto de ley adelante, y a las que no tienen esa vaina, les digo que ni siquiera las modelos somos como nos vemos en las fotos, esas fotos de las revistas y todo ese estereotipo que le venden a las personas, eso es mentira. No es tan real. Todas somos reales, a todas nos salen estrías, a todas nos salen celulitis, a todas nos salen gordos, a todas nos salen granos, o sea, ese estereotipo de belleza perfecta no existe, todos somos perfectos como venimos al mundo, no busquen una perfección que no existe y que quizás le haga mucho daño a la salud, hagan ejercicio, hoy en día me gusta porque en mi época, yo estaba hablando de mi familia y yo les decía, en mi época de repente uno no veía tanta gente en la calle montando bicicleta, rotando, haciendo ejercicio, no se veía eso, hoy en día es la moda y el boom del ejercicio y el ejercicio de una manera y el ejercicio de otra y el ejercicio en casa, hoy en día es mejor inculcarle eso de pronto a nuestros niños y a nuestros jóvenes, un cuerpo que valga, porque si a veces la gente quiere todo rápido, yo no, ya, quiero que te presta la larga, pero quiero que te presta en un día, entonces, pues eso pasa a su factura, mientras que si vamos como por el lado de la salud, es muy chévere que les enseñemos a nuestros niños y jóvenes y adultos, ¿por qué no? a tener una vida saludable.